Último momento, último momento, último momento, último momento. Tres minutos, mucha atención a este informe de último momento. Han encontrado a una persona muerta en la colonia Rodolfo Lozano en Choloma Cortés. Más detalles, Rogelio Trejo. Último momento. Muy buenos días, gracias compañeros. Precisamente estamos ubicados en la colonia Rodolfo Lozano, sector sur del municipio de Choloma Cortés, donde en esta mañana fue encontrada una persona muerta. Hasta el momento ya ha llegado la Policía Nacional, han llegado familiares, pero no se conoce la causa de muerte hasta este momento. Estaremos pendientes del levantamiento por parte de autoridades de medicina forense para dar con la causa de muerte. Este joven correspondía al nombre de Oscar Armando Franco Rivera, 22 años de edad, y fue encontrado muerto en una solitaria calle en la parte alta de la colonia Rodolfo Lozano. Estos son los elementos que se manejan hasta el momento, ya identificados por sus familiares. Este joven, pues, un joven que vivía cerca de su casa, a una cuadra aproximadamente, fue encontrado muerto. Repetimos el nombre, Oscar Armando Franco Rivera, 22 años de edad, quien fue encontrado muerto a esta hora de la mañana, pues, familiares se encuentran preocupados, ya que era un joven que no se metía con nadie, que no tenía problemas con nadie. Esto es lo que tenemos hasta el momento, estaremos pendientes de más detalles al momento en que se haga el respectivo levantamiento por parte de autoridades de medicina forense. Junto a Kering Trejo, si no hay preguntas, compañeros, retornamos hasta los estudios principales. ¡Suscríbete al canal!